Cuando quiera. A ver, pues nada. Yo suelo ser muy poco dada a improvisar, suelo ser muy ordenada y por lo tanto suelo traer unas notas hechas, esta vez no es así, así que vais a encontrar alguna gracia en lo que digo y perdonad por ello. ¿Vale? De todas formas, si es verdad que he ojeado, he leído a un fleto que él mismo llama último, que es La conjura de los irresponsables y he puesto sobre la marcha unas cuantas notas sobre Jordi Amat, que tiene un apellido catalán que a mí siempre me recuerda a una gran, estaba diciéndoselo hace un momento, a una grandísima bibliotecaria que era Nuria Amat Inoverar, por lo tanto el apellido es querido y he visto que Jordi Amat nació en el 78, lo decíamos, es joven, es tan joven como nuestra constitución, de hecho, según... Nací el 12 de octubre del 78, lo cual me complica bastante las cosas para ser un independentista recalcitante. Exactamente. No, pero... Si eras el 12 de octubre del 78, estás acabando. Te las complica muchísimo porque en octubre del 78 se aprobó en el Congreso de los Diputados por la Comisión Mixta la Constitución Española, justo en octubre del 78, aunque después la hayamos votado en referencia en diciembre, pero en octubre se aprobó la Constitución Española. Dice la misma fuente que se licenció en Filología Hispánica, con lo cual le añades algo más, porque es Filología Hispánica, es colaborador del diario La Vanguardia, gromeábamos y comentábamos que coincidió durante muchos años con un terrible, pero polémico, asturiano, que era Gregorio Morán, que es Gregorio Morán. Los adjetivos son tuyos, ¿eh? Ya. No, todos totalmente. Y además los asumo completamente. Voy a decir muy poco más de él, solo que a mí me gustó muchísimo, aunque cuestionaba algunas de sus consideraciones, un artículo que hizo Santos Julián en uno de sus libros sobre el proceso, ¿eh? Por ejemplo. Y a mí de la conjura de los irresponsables me gustaron mucho muchas de sus apreciaciones. Le decía hace un momento aquí que la cuestión catalana está formando parte del café popular de todos. Todos hablamos de la cuestión catalana, todos conocemos muy poco, yo creo, que lo que es realmente la cuestión catalana. Los bibliotecarios que acostumbramos a poner motes a todo, pues hasta ahora teníamos un mote para muchos libros, que era la cuestión palestina. Esa está internacionalizada. Espero que la cuestión catalana no acabe internacionalizándose, no sé yo. Y hoy, más que hablar de un artículo que publiqué para publicitar este laberinto catalán, más que hablar del libro de él, pues, desvié por otros derroteros, pero empecé y acabé con un par de preguntas que quiero volver a resaltar aquí, que quiero volver a hacerle, que es, además, la primera sé que está en el texto, porque la vi, que es, ¿fue el fracaso del último estatuto para Cataluña el que desencadenó esta profunda crisis institucional que afecta a todo el Estado o estaba alarmado el proceso de desafección catalana desde hacía mucho tiempo y no se quiso o no se pudo bajar? Esa es una de las preguntas. Y otra, en el diseño del Estado de las autonomías es cuestión, yo creo que, casi consensuada, al menos desde fuera de Cataluña, no sé si también desde dentro, que el café para todos y el Estado de las autonomías estuvo directamente relacionado con las aspiraciones catalanas desde el principio. Y entonces, la última de las preguntas que hago en el artículo es, ¿será el independentismo catalán culpable de la involución política de la España y de la quiebra de la Constitución en esto del Estado de las autonomías o podrá por fin abandonar, y a mí son dos palabras que me gustan mucho porque son muy repetidas en Cataluña, o podrá por fin abandonarse la rusa, la rabia y por fin también recuperarse que nos enseñe, enseñe catalán, o sea, tú mismo. Podrían ser un poco más fáciles. No, más fáciles no. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación.